¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy yo barraqueando por la alfa de Legión Y en esta ocasión, pues como dice el título del vídeo, quería enseñaros o mostraros Una serie de cambios, novedades y cosas curiosas, cuanto menos Que nos vamos a encontrar en lo que se refiere al equipo, ¿vale? Aquí en Legión Y sobre todo, pues también hago el vídeo Porque sí que en muchos vídeos me vais preguntando cosas sobre el equipo Sobre qué... Ahora, bueno, ahora lo voy a ir explicando, pero vamos Me preguntáis bastante sobre las piezas de equipo Entonces, pues digo, venga, pues he investigado un poquito Ya he conseguido bastantes cosas Entonces, pues digo, voy a hacer este vídeo, ¿no? Bueno, como sabéis, pues bueno, las piezas de equipo siguen siendo las mismas, ¿vale? No se han añadido ni se han quitado ninguna, ¿vale? Y recordáis que en Draenor, por ejemplo, el equipo A excepción de collar, capa, anillos y avalorio Bueno, y el arma, ¿vale? Por así decirlo, nos varía para nuestra primera especialización Y nuestra segunda especialización ¿Vale? O sea, nosotros teníamos Por ejemplo, a ver, vamos a abrir la bolsa Nosotros teníamos, por ejemplo, esta pechera ¿Vale? Y a mí me da intelecto, aguante, celeridad y maestría Porque voy de sanador Si me cambio a monje de PS ¿Vale? Esta me va a dar agilidad, aguante, celeridad y maestría ¿Vale? Veis que ahora mismo la agilidad la tiene así en gris, desactivada Y esto pasaba en Draenor, ya digo, con todas las piezas Salvo collar, capa, anillos, avalorios y arma ¿Qué pasa en Legión? En Legión, esto se mantiene Salvo que hay ya algunos cambios Los avalorios se mantienen igual Cada uno da unos beneficios para la clase ¿Vale? Vamos, para la especialización Por ejemplo, este, ¿no? Dice, da maestría Y luego dice, tus hechizos de sanación Tienen una probabilidad de otorgar 4737 de maná ¿Ok? Vale, entonces este obviamente es para sanador Mientras que este, por ejemplo Da agilidad Y dice que tus ataques tienen la probabilidad de darte maestría Y este que da Maestría Dice que tiene la probabilidad de otorgarte Mil y pico de agilidad ¿Vale? O sea que cada uno, por así decirlo Cada especialización tiene sus avalorios Así que luego hay avalorios Como veis este, por ejemplo Da intelecto y crítico Pues que si diera agilidad y crítico Pues ya estaría un poco más abierto ¿Vale? Pero bueno Por ahí De momento valorios Ya veis que todos tienen un poco Una estadística Y una ¿No? Esto es esto Algún tipo de maestría Pero este da más aguante O sea, este sería para mi versión en tanque Venga, luego tenemos Los collares Que sí, que se mantienen igual ¿Bien? Los collares Cada especialización Va a tener que tener el suyo Las armas Igual Y ahora, ¿Qué pasa con las capas? Las capas Si os fijáis aquí en esta En mi capa ¿Vale? Pone que solo da intelecto Aguante Golpe crítico Y celeridad Ahora, si yo me la desequipo Esta capa En verdad tenía Desactivada La agilidad Y la fuerza ¿Bien? Esto que quiere decir Que ahora las capas Ya no es que solo vayan a ser Para tu primera y tu segunda Por así decirlo Sino que es que van a ser Para todos los personajes Y todas las clases del juego Me explico Ahora voy a banda ¿Vale? Estamos 15 personas en banda Y sale esta capa Y resulta que Por nivel de objeto Nos mejora a todos Pongo que tengamos todos 620 de nivel de objeto ¿Ok? Pues resulta que a mi Como monje de healer Sanador Me va a dar Interecto Aguante Crítico Y celeridad Pero si vengo Con el paladín Tanque El paladín DPS Por ejemplo Me va a dar Fuerza Aguante Golpe crítico Y celeridad Y si vengo Con un cazador Me va a dar Agilidad Aguante Golpe crítico Y celeridad Por lo tanto Esta capa valdría A todo el mundo ¿Vale? Si que Que habría que ver Ahí Las estadísticas secundarias ¿Vale? El golpe crítico Y la celeridad Ver a que clase Le van mejor A que especialización Le van mejor Para que no haya Pues eso Que se repartan bien Por así decirlo Los objetos ¿No? Eso Pero bueno Eso ya Ahí no entro Ya eso depende De cada grupo De Raiz Y tal ¿No? Pero bueno Que vierais Que la capa Pasa de ser Única Para la especialización ¿Vale? A ser Completamente abierta O sea Da todas las estadísticas Intelecto Agilidad Y fuerza Entonces vale A todos los personajes Venga Luego tenemos Otra cosa muy interesante ¿Vale? Son los anillos Los anillos Mira tengo por aquí uno Aquí tengo otro A ver Bueno y ahora os enseño Los que tengo equipados Y tal Pero bueno Aquí Bueno aquí hay otro Venga Vamos a empezar por este Por ejemplo Este da Aguante Versatilidad Y maestría Este que da Aguante Golpe crítico Y maestría Este que da Aguante Golpe crítico ¿Qué pasa con los anillos? Que pasa como con la capa Pero reducido O sea La capa valía a todos Porque daba Las tres estadísticas Principales Los anillos Valen a todos Porque no traen Estadística principal No sé si os fijáis O sea No dan ni agilidad Ni intelecto Ni fuerza Dan aguante Y luego Una o dos estadísticas Secundarias Este da mucho Golpe crítico Como veis Y este como Los reparte Pues da menos ¿Vale? Pero da dos Golpe crítico Y maestría Con estos Pasa igual Aguante Golpe crítico Y celeridad Aguante Golpe crítico Y celeridad Bien Ahora tú puedes decir Joder Vaya tela ¿No? Sí Lo vas a decir Y es así Ahora ¿Tenemos alguna opción De tener anillos Con Con Estadística principal? Sí Y esto pues También va a traer Yo creo que Ahora vais a ver Y va a traer cosilla No va a traer cola Pero bueno Que sepáis ¿Vale? He estado mirando En los loteos Que hay en mazmorras Y tal Los que se pueden ver A día de hoy Y ningún anillo Trae estadística principal ¿Ok? Entonces ¿Puede que lo cambie De legión? Puede ser Pero de momento Y a día de hoy Todos los anillos Son con aguante Y una o dos Estadísticas secundarias No sé si lo habrá Con tres Puede ser que lo haya Con tres estadísticas secundarias A lo mejor ya uno épico O lo que sea Pero vamos En principio Son todos así ¿Vale? Sin estadística principal Venga Sobre los anillos Aquí viene también ya Una cosa Curiosa Vamos a Joyería Aquí tenemos joyería ¿No? ¿Qué pasa con los anillos? Que a los anillos Sí También Ya hilamos los anillos Con El 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 regreso De los bonus Por ranura Venga Vamos a poner por ejemplo Este anillo Tenemos el aro de piedra celestial Los materiales No lo hagáis caso ¿Vale? No sé si viste ya El vídeo de joyería Que hice Entonces ya os digo Que a los materiales No hay que hacerle caso Ahora yo pongo aquí el ratón Y veis que me da 687 de aguante ¿Ok? ¿Y qué es lo que tiene? Ranura meta O sea La ranura meta Ya sabéis que se puede meter En la ranura meta Cualquier piedra De cualquier color Y si metemos a una piedra Nos va a dar un bonus De 1800 de versatilidad ¿Vale? Aquí sigue igual Sobre las cifras No A los números exactos ¿Vale? No vamos a hacerle caso O sea Ahora ponen 1800 Pero hace un mes ponía 2000 O mañana a lo mejor ponen 3000 ¿Vale? O sea que los números Los van Los van a Calibrando Se podría decir Entonces vamos a pasar A otro anillo Por ejemplo Para que veáis varios Este igual Da solo guante ¿Vale? O sea los anillos Dan solo guante Y ahora tú tendrías Que coger Y meterle una piedra Aquí tenemos las piedras ¿Vale? Esta por ejemplo Pues da Da celeridad Da golpe crítico Bueno estos son ya Solo para joyeros Ya sabéis que los joyeros Iban a poder Hacerse gemas De las que dan Estadística principal Entonces Los anillos de profesión Van a seguir siendo Abiertos ¿Vale? Porque no van a tener Estadística principal Pero sí que tú Le vas a poder meter Las Por así decirlo Tú vas a poder elegir Las dos estadísticas Secundarias ¿Por qué? A ver Yo quiero un anillo Que me dé celeridad Y maestría Entonces Tendré que buscar aquí Este da 1800 de crítico Si le meto la ranura Este Entonces Yo tendré que buscar Un sortija al baluz ¿Vale? Buscar en subasta O hacérmelo yo O comprarlo Un sortija al baluz Que si le meto la piedra Me da 2400 de celeridad Y ahora me iré A hacerme la piedra De maestría Que hemos dicho Que es la que yo quería ¿No? Tendré que meterle El rubín sombrío maestro Para que me dé En este caso ¿Vale? Hasta que se calibren los números Me daría 1200 de maestría Y 2400 de celeridad Bien Entonces Veis que continúa Sin tener Estadística principal Pero bueno Ya las secundarias Las elegimos nosotros Esto es nivel 800 738 Yo creo que es demasiado Que esto lo bajarán un poco Quizá 2400 de celeridad Por 70 niveles Bueno Ahí hay Quizás si que los números Nos podemos ir haciendo Una idea De como van a ser Puede que bajen ya Un poquito más O un poquito menos Pero estarán por ahí Venga Eso por ahí ¿Vale? Lo que serían los anillos Capas Lo que es el equipo En sí Luego ¿Qué más cositas Tenemos así Interesantes Para el equipo? Que me lo preguntáis Mucho Oye Pepe ¿Qué pasa si Yo tengo un arma artefacto Y cambio de especialización? ¿Vale? Pues vamos a hacerlo Como digo Yo ahora mismo Voy de sanador Y voy aquí Con mi Seilun ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa Si yo cambio de especialización? Vamos a ponernos Monje por ejemplo Viajero del viento ¿Vale? El arma deja Por así decirlo No existe ese arma ya Vamos No existe Me es completamente inútil Es como si no llevara Ningún arma ¿Vale? Entonces Sigue Viendo esto Y viendo Vamos viendo Y sabiendo Que ya no hay Armas En Legión En Legión no hay armas Solo las armas artefacto Es decir ¿Qué quiere decir Que no hay armas? Pepe Que Ni en Mazmorras Ni en bandas En ningún sitio Te van a dar Como recompensa Un arma En Legión Solo están las armas artefacto ¿Vale? Entonces Aquí pues respondemos A otra pregunta Oye Pepe ¿Y se van a poder conseguir Voy a poder conseguir Mi arma para la segunda especialización? Sí Pero no solo Para la segunda Porque yo ahora voy De monje viajero del viento Y yo cuando quiera Puedo cambiar A maestro cervecero O sea Vas a poder conseguir Las tres Vale Esta especialización No está ahora mismo Ah vale Que es que el monje Todavía no está No está activado Vale Digo yo Vaya que ahora justo No me va a dejar Ea Si estuviera activada Vale Por ejemplo Si cambio al paladín Con el paladín Puedo cambiar Entre sagrado Reprensión Y protección Cuando yo quiera Vale A cambio de eso Nos va a costar Ahora a día de hoy Cuesta 100 euros cambiar Pero ya no hay doble especialización Bien No sé si me he explicado No hay doble Pero Te dan la opción De que tú cambies Cuando quieras A la que tú quieras A cambio de eso De 100 euros O los que sean En mi opinión Hombre Parece una tontería Pero si va sumando 100 euros Para los que somos sanadores Por así decirlo Principalmente Y nos tenemos que cambiar A DPS Pues para hacer misiones O para hacer alguna cosa La verdad que es un dinero Que vamos a tirar No sé si me explico Yo empiezo el día Como DPS Vale Para hacer alguna misióncita Y tal Ahora si quiero entrar a mazmorra Me voy a poner de healer Ya son 100 euros Según salga de la mazmorra Quiero seguir haciendo misiones Así que me tengo que volver a poner De DPS Ya son otros 100 euros Ahora Que ahora voy a banda Vale Tenemos raíz de hermandad Lo que sea Pues tengo que volver a pagar 100 euros Para ponerme de healer Y si después de la banda Quiero hacer otra cosa Me tengo que volver a poner De DPS Vale Todo esto Sin contar Con que quieras hacer A lo mejor dos mazmorras O que te digan Oye vamos Me ayudas a hacer tal Y te tengas que volver a cambiar Entonces Yo esto de los 100 euros Lo veo un poco abuso Vale Más que nada por eso Porque si que un cazador Por ejemplo Si que también Le rentará Cambiarse Entre especializaciones Dependiendo del momento Vale Esto está hecho para eso Para que tú Las utilices Las tres O tengas la posibilidad De utilizar las tres Y utilices La que mejor renta En ese momento Pero bueno Hay DPS Que mira Que si voy a hacer Un poquito más Un poquito menos de daño Pues me quedo como estoy Que es la que sé utilizar Pero sobre todo Los healer O los O los tanques Hay muchas veces Que nos vemos obligados A cambiar de especialización Para hacer cosas Entonces es algo Que no me termina A mi de convencer mucho Lo de pagar Por cambiar Pero bueno Entonces Lo que estaba diciendo Ahora cuando yo me ponga De viajero del viento No se sabe todavía Como se va a conseguir La segunda La tercera O la cuarta En el caso de los druidas Arma artefacto Vale Si que yo ya Intuyo más o menos Una cosa A lo que he subido El bastón El Seilun Vale Bueno aquí no se ve A lo que he desbloqueado Ya cuando desbloqueé este Vale O sea le he metido Tres Cuatro En la octava mejora Si no me equivoco Ya me salió automáticamente Una nueva misión Vale A ver Vamos a Que me pedía Vamos a ver Si la encuentro Por aquí Artefacto Esta era No Race champion No es Bueno No la tengo Ahora mismo Ah pues si Si es esta Si es esta Cállate Me pedía Me salió así Automáticamente Vale Que entregara 150 Order Resources Y me sale Para Me sale Para entregar Bueno pues mira Vamos a ir a entregarla No se exactamente Si que desde que la cogí He conseguido Varios de estos De artefactos De vamos Piedricitas De estas De poder De artefacto Pero como tenía ese nombre No sabía exactamente Que era Vamos a ver Pero bueno Lo que os iba diciendo Todavía no se sabe Exactamente Como se va Como se va a conseguir Esa segunda Artefacto O esa tercera Pero pues Todo apunta Que eso Que será Mediante Misiones Vale En algún momento Te darán una misión Vale Aquí me pedía esto Aceptamos Está bugeado O que Completar Nada bueno Esto es para Nada Misiones Misiones normales No vamos a No vamos a hacer nada Entonces pues eso Si que habrá Algún momento En el que Todavía no se sabe Vale No está implementado Yo creo que no será Al nivel 100 Porque igual Yo no voy a estar Desde el 100 Hasta el 110 Solo con el arma Artefacto De sanador Vale O no voy a poder Entrar a mazmorra Porque voy a llevar El arma artefacto De DPS O sea Que será Yo creo que de inicio A lo que tú cambies De especificación Pues te saldrá La nueva cadena De misiones O lo que sea Vale Si que tenéis que tener en cuenta Que el progreso Del artefacto Es individual O sea Si yo mejoro Mi Seilun Cuando me consiga Los puños De Los puños De Los cielos Que es el artefacto Del DPS No va a tener Ningún tipo de avance Vale O sea Me tiene que gastar Poder artefacto En mejorarlo En mejorarlo Así que eso por ahí Creo que no me dejo Nada Vale Sobre lo que es El equipo De todas formas Ya sabéis Que cualquier duda Que tengáis No se cae No queda ahí en saco Roto Como dicen Yo todo lo que me vais Preguntando en comentarios Aparte de que os intento Siempre contestar En el momento Vale O a vuestro propio comentario Si que todo eso Me lo voy apuntando Como quien dice Y luego pues Cuando tengo ya Varias respuestas Con datos Fiables Pues ya Como veis Os lo muestro Por aquí pues eso Nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya resultado de ayuda Si ha sido así Pues si Yo os agradecería un montón Si le dierais a la manita Y lo compartís ahí Con vuestros amigos Vuestras amigas Por las redes sociales Y tal Ya que oye Que me hace a mi Un gran favor Verdaderamente Y Pues luego Recordaros lo de siempre Que si queréis estar al tanto De todo Podéis suscribiros al canal Y para no perderos Hilo de nada Os recomiendo que os paséis Por wowpepe.com Tenéis el enlace En la información del vídeo Y allí vais a encontrar Un montón de cosas Sobre legión Novedades Cambios Un poquito de todo Bien ordenado Por categorías Y tal Así que lo dicho Cualquier duda No os cortéis En preguntarme Y yo si me he dejado Alguna cosita Pues ya lo añadiría En el artículo De la página O en un próximo vídeo Si de repente Caigo en que era algo Muy importante Pero vamos Creo que así Mi idea principal De este vídeo Quiero enseñaros Lo de los anillos Lo de las capas Comentaros lo del arma Artefacto Vale Que eso si es algo Que me preguntáis muchísimo Pues que sepáis eso Que cada especialización Tiene su arma artefacto Y si que vamos a poder conseguir Más de un arma artefacto Vale Nada más chicos y chicas Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Vale Chao chao Hasta luego Chau 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 Chau